¿Un primo, mano? ¿Un Google? Sí Vale Gente, pero es porque ustedes le están haciendo spam, weón Obvio que va a verme porque ustedes le están haciendo spam Buya directamente sale bajo el cañito, no sé qué ¿Qué dices? Mira, buscando novia en Tinder ¡Mirá, mirá! ¡Una mierda! ¡Cojones! Creo que ya se dio cuenta, loco ¡Mirá, mirá! Obvio que va a verme porque ustedes le están haciendo spam Puya directamente sale bajo el cañito, no sé qué ¡Hijo de puta, hermano! Creo que ya se dio cuenta que yo he estado... ¡Eh, qué onda! Acá se fríos ¿Qué onda, señorita? Mucho gusto No es lo que parece, sino que yo ya estoy a punto de terminar directo Y estoy tratando de hacer cualquier cosa, ¿no? No es que sea un acosador, ¿eh? No es que sea un acosador de mierda Tranquilo, chicos, no se preocupen Soy una simple persona que entra acá, nada más Para matar el tiempo antes de terminar directo Ah, ya no ¡Hijo de puta! ¡Uy, no, no! ¡No, no! ¿Alguna pregunta? ¿Son norteños? No es que sea un acosador, ¿eh? No, no, hombre, no No es que sea un acosador, no, hombre Pero... No se ve Y ahora, hermano Oye, amigo, tú que estás viendo el directo ¿Qué se siente tener una prima así, eh? Tío ¡No! ¡Son norteños! ¡No! ¡Hala, amigo! ¿En serio? Tener una prima así De ser un poco difícil Andar por la calle ¿Qué ha dicho? No sé ¿Pero repito, repito, repito? ¿Algo de prima, no? ¿Qué se siente tener una prima así, creo? Sí ¿Qué ha dicho? Una prima así De ser un poco difícil Andar por la calle Hijo de puta, mano Ya están diciendo que soy una llama, men No le digan que soy No le digan que soy una llama, men Por favor No le digan que soy una llama Es lo único que les pido, amigos No soy una llama Soy una persona Una persona normal Como todos ustedes Una persona con bonitos sentimientos ¿Ok? Así que no le digan que soy una llama No me la bajen, por favor Es una llama Amigo, mira esto Mira esto, amigo Mira esto Voy a dedicarte Una música That only when you're older You will see too You will see too I held the better cards But every stroke of luck Has gotta bleed through Has gotta bleed through You held the balance of the time That only blindly I could read you But I could read you It's like you told me Go forward slowly It's not a race to the end Well, you look like yourself But you're somebody else A ver, vamos a hacerlo con otra música Porque combina perfectamente, hermano Hermano, combina perfectamente, loco Combina perfectamente con la música A ver, vamos a buscar otra música Porque literal Su rostro, esa carita, hermano Creo que concuerda con O sea, cae exactamente con cualquier música A ver, vamos a buscar otra música Una música para que a la hora de explotar I'm already halfway out of town Now I know how I let you down Oh, I finally figured it out Is it too late to let you down? I'm already halfway out of town Now I know how I let you down? Oh, I finally figured it out I forgot to love you I know how I let you down Haz lo que quieras Cae perfectamente, hermano Loco en mi pez Loco en mi pez Loco en mi pez Cae, cae ¿Quién es? No, la ve Literal Cae exactamente con cualquier música, huevo Para empezar a cobrar Bueno, acá García es famosa, eh A que yo las he avisado, viejo Es decir, madre mía, así, así Acá la voy a darle A la boca Madre mía Ya, hermano Cualquier música acá Exactamente, super piola Y gente, ya desde Verdad, bueno Ya que aprovechando el momento Solo faltan cinco días Que ya para que pueda hacer retransmisión En FB, en YouTube Ya me van a desvanear por fin Solo es lo único que estoy diciendo Y así vamos a poder traer la comunidad completa Y poder crecer más Como siempre, ¿vale? Y muchas gracias a todas las personas Que están apoyándose Les agradece demasiado Ya vamos a cumplir cinco horas, huevo Me está doliendo el culo Hasta puta Mi poto está desapareciendo, huevo Fuera de jodas Pero igual Aún así hay más de Puto, un montón 900 personas quedándose conmigo Hasta las últimas No te puedo creer Ustedes son los fieles, fuera de jodas Ustedes son los que se quedan conmigo Hasta las últimas Y bueno, así estamos Así de la nada Y encontramos a esta señorita Llamada García Que la verdad que Nos ha conquistado el corazón A todos nosotros Los que estamos acá Entrando A TikTok Entramos Y bueno Encontramos a esta señorita Huevón Que la verdad es que no sé Si es un ser humano Huevón Porque parece un angelito Miren esto Y es sumamente raro Encontrar así una chica De esta magnitud Bueno Tal vez es el chico Que llega a estar con esta señorita Puta Va a tener un culo de suerte La verdad ¿De dónde es? De España, ¿no? Creo que es España, huevón Vamos a ponerle que sea de España Bueno Vamos a poner otra música Y a ver si es que suena Saquen clip, por favor Saquen clip Vamos a poner una música Una música que concuerde al Al tono Una música Uy, su mamá, huevón Tienes flaco Pero que flaco Estamos en España Deja de que esta chica es tonta Tienes dos ¿Te nos oye? Sí, te estoy oyendo Hola señorita Quitó Su puta madre La mierda, mano Nuestro sensei Trae El anfitriote invita a realizar una emisión En live Quiere brillan No, déjalo Rechazad, ¿no? Vale Suegra Soy la puta suegra Escucharme, portavos bien Con se arranco Que ni mamá ni se nada ¿Qué tal? Eh, ¿cuál es el hijo? Escucha, que vengo de la juergui Venga, de la juergui Eh, este Me pasan el hijo de la suegrita Mamá Mamá, por favor Que no olvido Escucha ya corto Porque la mamá viene Puta, es hermosa, mano Es muy hermosa Su mamá, weón ¿Te imaginas su mamá Cuando tenía 20, 19? Ala, hermano No, en serio Creo que era Mira, si así es su hija, weón No Qué brillada Viva la cena Me adoptas Que si les adoptas Que sí Gente, díganle Que yo no tengo mamá Ni papá Que me adopte, hermano Dile Dile a la señorita A su mamá Díganle que Que, weón Sé lavar platos Sé hacer agua de limonada Sé tender la cama Sé hacer un montón de cosas Soy polifuncional Díganle que puedo hacer Lo que ella quiere Si quiere, no sé Limpiarse Limpiarse la cara Se puede secar la cara Con mi sudadera O con lo que ella quiera Hermano, puede hacer Lo que sea conmigo En serio Por favor, adópteme Usted es una familia perfecta Por favor, adópteme Adópteme, please ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, yo Qué puta madre ¿Tú sabes la gente Que me dice que no me dejaré, weón? Ya, no sé, ya Qué random De mucho Joder ¿Por qué? Pero pedagora, eh ¿La pedagora? Hermano, si así es la La mamá Si así es la hija ¿Cómo será el primo, weón? Justin Bieber Su nariz Sí, miren Esa nariz, weón Qué mierda Y miren mi ñanga, weón Miren su naricita De ella Y miren mi nariz What the fuck, man ¿Cómo hago para tener una nariz así? Mano, es que es una nariz perfecta, weón Una nariz Es que literalmente es una nariz perfecta, weón Esto sí está saliéndose de control, tío Esto se está saliendo de control, hermano Me puedo meter copy también Creo que por entrar a cada rato a Tik Tok No creo, ¿no? No creo, ¿no? O sí No Terminó directo La concha de tu madre Efe, hermano Cortó directo ¿Cómo es posible que haya cortado directo? No ¿Cómo es posible que haya cortado directo, hermano? No me la conté, hermano Justo ya estábamos conociendo a la hermana, weón Ya estábamos conociendo a la mamá, men Bueno, y digo Mano, su mamá es muy hermosa Su mamá es muy hermosa Eso nadie te lo puede negar, mi bro Una mamita muy hermosa Una hijita muy hermosa Puta, ¿cómo será su papá? También debe ser a Pete, eh Su viejo debe ser a Pete Efe, hermano Se fue